Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño que a buscarte venga Y vas yendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene que me haces Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras despedes Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y queñita, hermosa, linda, vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá, de la nena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Ponte muy contenta porque estoy aquí Yo, 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 yo Y queñita, hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo plantear Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá, de la nena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Cuéntame, fuerte, muy contenta No, si recordáis los tiempos ¡Sale, compadre! ¡Sale, compadre! ¡Sale, compadre! ¡Sale, compadre! ¡Sale, compadre! ¡Sale, compadre! Te oí de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuál es lo que quieres? ¿Qué se escucha ese grito? ¡Cuál es lo que quieres! ¿Qué se escucha ese grito? ¿Qué se escucha ese grito? Pobre leña de mi luz Que nos lleves Nomás para hacer llorar ¿Qué se escucha ese grito? 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 De arena volando Dicen que nacen en el rojo Me dicen que soy adhiero Hoy que el chico ahí se apara Y le se meto el sombrero Y hablando por el bar ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué hora que vengo Que me siga la tambora Que me toquen el grito Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que me hagas un grito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado Pero de eso nadie Todo donde dice en enero Soy enero Pero con suerte Porque si me salta un gallo No me enerra por la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el grito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! 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 ¡Ay, mamá, por Dios! ¿Quién dice que hay? ¡Ay, mamá, por Dios! ¿Quién dice que hay? Yo no escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que hay? ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Sale! ¡Ay, amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Si sabes que ando tomando? ¿Tan solo ando navegando en el treco más técnico? ¿Pas que andas contando que vas a devolver? ¿Si vas tropezando te vas a caer? ¿Mejor hazte cuenta que estuvimos tú y yo? Nosotras sin rumbo que el viento arrastró ¡Ay amor! ¡Chaparrín! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Por el pito y la queso no va Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pas que andas contando que ya te pedí? Mejor hazte cuenta que estuvimos tú y yo Nosotras sin rumbo que el viento arrastró No sé cuánto tiempo sufra De dolor por estarte Aunque me muera por verte Nunca más iría a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iría a buscarte Que Dios te ayude A encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Y sé que podré Poder empezar Sin ti Tengo que olvidar Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga En tu camino Mientras tanto Y que te olvido Te deseo Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En ti Tengo que olvidar Yo sé que podré Poder empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias A mí me gusta más Estar en la frontera Porque la gente Más sencilla Y siempre es buena Me gusta cómo se divierte Cómo lleva La vida le de positiva Sin problema Aquí es todo Diferente Todo Diferente De la frontera De la frontera De la frontera A mí me gusta más Estar en la frontera Porque la gente Se es feliz Y siempre es buena Vivir de flores Tan de flores Es supera Y todo logra Porque aquí La gente es buena Aquí es todo Diferente Todo Diferente De la frontera De la frontera De la frontera ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh Gracias. Ah, ah, ah Ye, 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 oh, ya, ya Ye, 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 oh, ya, ya Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que sea muy feliz Que sea donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Queridora, ven mi amor Cuanto el tiempo que te amé Y se daba adiós Yo me veo mágico Me adoro en mi sol Estoy seguro, estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante, que se cree mi camino De dejar, regresar con otra voz Olvidando todos los sueños Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que sea muy feliz No te guardo rendón Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hable El mal de mí Por mirar así Dios, sea mucho mejor, pa' creer para ti, ya que crees con amor. Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad, de deseos, buenas suertes, por el que no me harás ya jamás. Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad, de deseos, buenas suertes, por el que no me harás ya jamás, jamás, jamás. Gracias. Gracias. Muchas gracias a toda la producción que hizo posible que esta noche estuve en sus hogares, compartiendo un poquito de mi vida, de mi música y de todo lo que es público preciado. Dios los bendiga, porque esto fue en directo. Para poder llegar a ti, esto no es tan difícil, esto no es tan difícil, para poder llegar. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, que vivas bañando siempre con tu madre, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar a ti, esto no es tan difícil, esto no es tan difícil, para poder llegar. Me dices siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que vivas bañando siempre con tu madre, que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas bañando siempre con tu madre. ¡Eh! 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 Mi gusto es, mi bien me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quita. Mi gusto es, mi bien me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quitará. Mi gusto es, mi bien me lo quitará. Mi gusto es, mi bien me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quitará. Mi gusto es, mi bien 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 me lo quitará. El que se mete al negocio de traficar con la hierba. Vive rodeado de lujos y la gente lo respeta Bandas y grupos norteños tocan en todas las fiestas El caballo que montaba se murió de la tristeza Y el machete que portaba enmoquecido se encuentra Lo que vi por mi chellera y por una metralleta Amigos del hispainino, también de Camino Real De Chihuahua y de Olipas, Nayaritas, Borigua Aquí Queremos que nos ayuden a cantar por favor, ¿sale? ¿Dónde estés? Hoy y siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidaros, necesito de ti Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Ahora si viene que se oiga Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Echale compadre! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy buena, tú ser muy buena, es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo es de gran amor Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor De veras el corazón Y yo, mi amor, te lo pido por favor Mi amor, mi amor, por favor Muchas gracias Hoy me dejas y te vas, así nomás Y yo no sé dónde y por qué Oye mujer, si lo sabes bien Que te tragué todo mi querer ¿Qué voy a hacer? Si ya tarde comprendí Que eras infiel con el hombre que te amó Vete muy lejos, quizá bien por dónde vas Cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer? Si me vas a dejar Por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después no estés tan segura ya Que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Música Música ¿Qué voy a hacer? Si me vas a hacer? Si me vas a dejar Por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después no estés tan segura ya Que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Ay amor Chiquita Cuando te pretendí El corazón me diste Quiero saber las causas Porque me aborreciste Quiero saber las causas Porque me abandonaste Tu ingrato corazón De mí lo separaste En un sueño profundo Te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste Debemos separarnos ¿De qué me sirve ver Tu cama llena de flores Para mí son los celos Para otros los amores Música Dedos que se quería Eran dos corazones Pero se separaron Por las adulaciones Adiós Conchita hermosa Conchita de rubí Adiós Porque hoy me... Ahora sí Ahora sí Ya es imposible El vivir junto a los dos Música Vete ya por el camino Música Pero de eso Pero de eso no me entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada Y no hay nada Bueno de ti Pero sí Pero sí Pero sí Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como me ha rompido Me arrepintめ Me arrepintaje De Guadalajara, Jalisco. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablo que haga él. Me relleva la tristeza, qué desgracia que todo lo pesa, qué manera de perder. Pero en fin ya nos quisimos, tú te amas y yo me voy, al perderte voy ganando, y ahora vete a ver qué te encuentras. ¡Sí! Un paseo para ustedes. 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 Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja Que de ahí huye más, con lágrimas te advertí Y solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso, mencionas mi nombre Y eso me hace horror Cuando quieres ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale el precio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Nomás para hacerle llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale el precio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Nomás para hacerle llorar Que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya juntados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta de gozando en otros brazos ¡Ay, amor! Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Que ya no es tan amarillo hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Que las nubes caen bonitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de agua, bonito el maíz y lo te ando Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene que me haces Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras despedes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Chaparrita Y que ñita hermosa linda vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita Tú mi chiquitita Tien que no mirarme Ponte muy contenta Porque soy aquí Te ando enamorando con grande perebo Tremosa cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacinando, te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te hará una silla para mí Tú mi chiquitita pidiendo mirarme, fuerte muy contenta De arena volando vengo, dicen que nacen en el hogar Me dicen que soy adhiero, o de que el chico ahí se para Y le suben tres sombreros y hablando por el mar ¡Alla! Ay mamá por Dios, por Dios que borra que vengo, que me siga la tambora Y me toca en el periche, después el niño perdido Por último el tonito para que veas como de a mí ¡Alla ya! Ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nadie Todo me dicen enero, soy enero pero con suerte Porque si me salta un gallo no me derra por la muerte ¡Alla ya! Ay mamá por Dios, por Dios que borra que vengo, que me siga la tambora Me meto en el periche, después el niño perdido Por último el tonito para que veas como de a mí ¡Alla ya! Ay mamá por Dios ¡Alla ya! Y a mucho orgullo Soy de... ¿De dónde compadre? Soy de enero sin aloja donde se rompe la sola Me gusta en el canesola y que no te ha venido Para que tengo prometido, cuando rezo desde la hora ¡Alla ya! Ay mamá por Dios Por Dios que borra que vengo, que me siga la tambora Y me tengo en el periche, después el niño perdido Por último el tonito para que veas como de a mí ¡Alla ya! Y demás gracias a todos Ay, ay, ay Que sea muy feliz Que esté donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Venidóname mi amor Cuando el tiempo que ya me Me dice adiós Yo me demas Y por mi amor Yo soy Y lo estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante Que no se cree mi camino 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 Y lo estoy pagando Los momentos de felicidad Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me falla Ya jamás 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 Mis amigos Que les puedo decir Muchas gracias A toda la producción Que hizo posible Que esta noche Solo en sus hogares Compartiendo un poquito De mi vida De mi música Y de todo lo que es Pulo preciado Dios los bendiga Porque esto fue En directo ¿Quién dice que ha? No no escuché nada No sé ustedes ¿Quién dice que ha? No lo harán ¡Sale! ¡Ay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando En el treco En el treco Más perico Pa' que ando llorando Pa' que ando saltando Que vas a volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor hazte Mejor hazte cuenta Mejor hazte cuenta Que escribimos tú y yo Dos horas sin rumbo Que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Por el pitoría que no va Sentiste que te besaba Sentiste que te besaba Mejor hazte cuenta Mejor hazte cuenta Que fuimos tú y yo Dos horas sin rumbo Que el viento arrastró ¡Vamos! Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas hacia el norte Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Qué se escucha ese grito? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? Tú desprecios ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? ¿Y me dejes? ¿Y me dejes? Pobre leña de Virul Que no sirve Pobre leña de Virul Que no sirve No más para hacer llorar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Cuántas cosas han pasado, corazón? Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote, mi amor Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Y yo seguí esperándote, mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí Y a mí te acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta aquí a donde tú me encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias De ver Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No contarás que mi olvido ha llegado Voy a ser contigo Me sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un maldito Parece ser mi castigo Quédate sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Tienes la credencia Mi compasión Todo gotas de agua Son nuestras almas Tan iguales y tan libretes Somos dos gotas de agua Que no sabemos hablar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, compadre! ¡Échenle el beso! ¡Venga! ¡Sálvamos! ¡Aquí de marcho! Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado Si yo soy el abandonador Porque el abandonado sea por el amor de Dios Si me embolacho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino y a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios No sé cuánto tiempo sufra De dolor por estarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Poder empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga En tu camino Mientras tal y doy Que te olvido Y te deseo Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver Empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga En tu camino Mientras tal y doy Que te olvido Te deseo Que seas feliz 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se viviente, cómo lleva La vida leere positiva sin problema Aquí es todo diferente, todo es diferente De la frontera, la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente se es feliz y siempre es buena Vive mejor, está mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo es diferente De la frontera, de la frontera, de la frontera ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi DJ y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tendré mi corazón bajo mil diáles, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagro Miras el amor según su mundo, le llegas el valor a las pasiones Vendido en esperanza estoy viviendo, tú y me destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos, y el odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero Tendré mi corazón bajo mil diáles, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagro Tu vida es el amor según su mundo, le llegas el valor a las pasiones Vendido en esperanza estoy viviendo, yo vivo destrozando corazones Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar, siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal, con lágrimas te advertir Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace horror Cuando quieres ¿Por qué no me vives? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale el precio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar Cuando quieres Pero cuando quieres ¿Por qué? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tu depresión? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes y me dejes vivir en paz? Pobre leña de Perú, que no sirves ni para ver Pobre leña de Perú, que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar ¡Qué bonito corre el agua, desgranando la avenida! Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya juntados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no está el amarillo, Hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Que las nubes caen bonitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Qué bonito el tiempo de agua, bonito el maíz siloteando Mi gusto es vivir me lo quitará Solamente yo del cielo, me lo quita mi gusto es El amor de su felicidad No penezo, no penezo que dejamos mi gusto es ¡Fue bien! ¡Fue bien! Música Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente yo del cielo me lo quitará Mi gusto es, y quien amarte pobrecita Tope de esto, tope de esto que le acabó Mi gusto es, y quien me lo quitará Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos Adonde estés Y aunque me de Me de balazo Tope de esto, tope de esto que le acabó Mi gusto es Dos coronas a mi madre Al matión voy a dejar Donde me paso las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres Es muy triste para mi Cada año día de las madres Crece más mi amor por ti Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Recordando los momentos Que tu me arrullaste a mi Madrecita de mi Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Las dos hectáreas de tierra Que me heredará mi padre La sembraba con cariño Para salir adelante Mas la realidad es otra Me estaba muriendo de hambre Un amigo de mi infancia Una tarde me propuso Vamos saliendo de pobres Vamos le dando otro uso Les juro que en poco tiempo Mi situación se confuso Con aquellas dos hectáreas Sembradas de hierba mala Inicie una nueva vida Pues con dólares pagaban Después ya fueron doscientas Las hectáreas que sembraba Un saludo a mi compa Hugo Y en San Diego Con muchos cariños Que va mi compa El que se mete al negocio de traficar con la hierba, vive rodeado de lujos y la gente lo respeta, bandas y grupos norteños tocan en todas las fiestas, el caballo que montaba se murió de la tristeza. Y el machete que portaba, enmojecido se encuentra, lo cambié por mi chéyene y por una metralleta. Amigos del ispaino, también de Camino Real, de Chihuahua y de Olipas, Nayaritas por igual. Amigos del ispaino, también de Camino Real, de Chihuahua y de Olipas, Nayaritas por igual. ¿No se oye? ¿Dónde voy? ¿Dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Ahora si viene que se oiga, tú me sabes sin cuidar, tú me sabes sin cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. No te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor. Sabes que en mi vida, en mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor? Yo sabía que en mi vida, todo lo feliz que soy, todo lo feliz que soy. Solo me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido, por favor De veras el corazón Y yo, mi amor, te lo pido Por favor Mi amor Mi amor No sé cuánto tiempo sobra De dolor por estarte Aunque me muera por verte Nunca más iría a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iría a buscarte Que Dios te ayude A encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Y sé que podré Poder empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Quede olvido Te deseo Que seas feliz 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 A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida le dé positiva sin problema Aquí es todo diferente, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es feliz y siempre es buena Vive en el coro, está en el coro y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Gracias! 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 Para poder llegar a ti, eso no es tan difícil, eso no es tan difícil, para poder llegar. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, que vivas bañando siempre con tu madre, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar a ti, eso no es tan difícil, eso no es tan difícil, para poder llegar. Me dice siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas bañando siempre con tu madre. Por eso me gustas, te quiero mi amor, para poder llegar a ti, eso no es tan difícil, eso no es tan difícil, para poder llegar. Me dice siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.